Se agrega un escalón más a la contienda entre Paulina Rubio y aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La cantante Paulina Rubio y el empresario Nicolás Colate Vallejo Nájera volvieron a enfrentarse en los tribunales de Miami por la custodia del hijo de ambos. Pero tras una audiencia virtual extraordinaria, el juez decidió que los padres deben compartir la educación del niño de 10 años y festejar el Día de las Mamás este próximo 10 de mayo con la chica dorada. Fue Vallejo Nájera quien se presentó hace unas semanas ante el juzgado número 11 de Miami, Florida. Él se presentó para solicitar la custodia completa de Andrea Nicolás. Según el empresario español, el menor de edad vive en un ambiente tóxico y no bueno para él, en el cual sufre de maltrato por parte de su madre, su abuela y su tía, por lo cual él está presentando cuadros de ansiedad, náuseas y vómitos. Justamente él aprovechó este encuentro virtual para recordar y declarar por primera vez que durante su matrimonio él fue víctima de la cantante y que en algunas ocasiones ella atentó contra él. Colate acusó que además su expareja consume sustancias tóxicas y aseguró que cuenta con pruebas de todos los maltratos de los que supuestamente ha sido objeto su hijo, además de pruebas de que la cantante estuvo con Gerardo Basúa. En los documentos legales presentados ante la corte de Miami, Nicolás mencionó, dado el comportamiento inestable y errático exhibido por la madre de nuestro hijo menor, hoy me presento ante usted para solicitar la eliminación inmediata y urgente de sus derechos parentales en los que respecta las visitas del niño a su madre. La mamá está teniendo episodios severos de desequilibrios mentales, los cuales hacen que llame a la policía para que se presente en mi casa. De acuerdo con una publicación de la revista Semana, una de las pruebas que presentó el empresario es la transmisión que hizo la cantante hace algunas semanas, donde ella lucía un comportamiento polémico y errático, y por el cual, al menos en redes sociales, fue duramente criticada. Por lo tanto, Nicolás pidió que se le realice una evaluación mental y física, para poder determinar el estado en el que ella se encuentra para poder cuidar de sus dos hijos. Pero la chica dorada no se quedó atrás, la cantante presentó una contrademanda y se defendió de las acusaciones presentadas por su expareja. En el documento legal presentado por la chica dorada, se puede leer, es evidente que Colate ha presentado su demanda para obtener publicidad y beneficio. Paulina no ha podido ver al menor desde hace tres semanas, debido a la mala fe de su ex marido. Paulina llamó a la policía el pasado 30 de abril, porque le tocaba a ella estar con el menor. Si alguien ha mostrado casos de desequilibrio, ha sido el padre y no la madre. En ningún momento la madre ha estado bajo la influencia de alguna sustancia. Además, para contrarrestar la acusación de uso de sustancias tóxicas, ella presentó otro video, grabado desde un ángulo diferente al de la polémica transmisión. En este se le puede ver cómo ella está levantando unas hojas y no consumiendo estupefacientes como Colate dice. Tras revisar los alegatos y las pruebas, el juez Spencer Muldak falló a favor de Paulina Rubio y le permitió continuar conviviendo con el menor de 10 años. Tanto Rubio como Vallejo deberán retomar su régimen de visitas, en las cuales podrán comunicarse con el menor de edad a las 19 horas, diario, sin la intervención de la otra parte. La respuesta de Muldak fue la siguiente. El tribunal no encuentra motivos para suspender los derechos de la demandada, tampoco considera que el niño tenga un daño eminente, por lo tanto se niega la petición del padre. Pero las contiendas de la cantante no acaban ahí. Justamente Gerardo Basúa también presentó una demanda en contra de ella, la cual al parecer no le permite ver a su hijo Eros, nacido el 5 de marzo del 2016. La abogada de Basúa explicó que buscan la custodia compartida del menor, pues menciona, ese hijo es de los dos, entonces ella no tiene por qué tomar el 100% de las decisiones. Le está negando el acceso, le esconde al niño, solamente en lo que fue del año 2019, le ha dado únicamente dos visitas de 20 minutos y no da la cara de dónde está. Y es que como muchas veces han dicho, el pacto de hombres no se puede romper. Es por eso que dicen que Colate y Gerardo Basúa, exparejas de Paulina Rubio, se unen para saber de sus hijos. Después de que se diera a conocer la demanda por parte de Gerardo, todo parece indicar que Colate se puso en contacto con él para poder ayudarlo. La abogada de Gerardo dijo en una entrevista para el programa Sale el Sol que tanto Colate como Gerardo están en contacto para ayudarse y saber cómo están sus respectivos hijos. En la entrevista la abogada mencionó, hay algo mal con la persona que les está quitando a los niños, o sea Paulina Rubio. Yo sé que los dos hablan y ninguno quiere hacer algún daño, solamente se van a ayudar en lo que puedan, pero los dos tienen su propia pelea separada. Solamente se están ayudando entre los dos para saber de sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de la situación que está viviendo en estos momentos Paulina Rubio. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, es súper fácil, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba. Y si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los días, nos vemos muy pronto, bye.